Sé que a veces crees que no te doy importancia Te pido perdón pero es culpa de mi ignorancia No creas que no te extraño, que no tengo ansias Pa' verte de nuevo y que cortemos esta distancia Será que siento que estoy tan adentro de ti Que no siento tu ausencia si está lejos de mi Me gustaría que siempre estuvimos así Y tenerte aquí Abrazarte Mirarte y sonreír Como antes Vamirme junto a ti Si no recuerdas lo mucho que te quiero Yo te lo diré Si se apagan las estrellas en el cielo Las encenderé Y cuando al paso del tiempo te des miedo Yo lo frenaré Y me quedo contigo Desafiando el destino Desafiando el destino Y me quedo contigo Dos pies